... Este es el campo de refugiados de Zahatari, al norte de Jordania... ...junto a la frontera con Siria. Antes de documentar el segundo campo de refugiados más grande del mundo... ...y el mayor de Oriente Medio... ...Visam estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad de Damasco... ...hasta que un día, hace algo más de siete años, estalló la guerra... ...y tuvo que dejarlo todo... ...como le cuenta nuestra enviada especial, Anlis Borges. Primero empezaron las manifestaciones... ...y luego llegaron los enfrentamientos de grupos opositores armados... ...fue entonces cuando decidimos huir a un lugar tranquilo... ...oímos que Zahatari abría sus puertas a los refugiados... ...así que dejé mis estudios para venirme aquí con mis padres. La guerra de Siria marcó el destino de Visam. Los combates que destruyeron su hogar y obligaron a su familia a escapar de Siria... ...han cesado en su mayoría. Las fuerzas leales a Bashar al-Assad tomaron el control de las zonas... ...ocupadas por los rebeldes en el centro y el sur de Siria... ...incluida la localidad de Derah, donde vivía Visam. En teoría su familia podría volver ahora si quisiera... ...pero en la práctica no es posible. Me encantaría volver a Siria, pero aún no es seguro regresar. Si volviera tendría que alistarme en el ejército. El temor al reclutamiento forzado ha mantenido alejados a muchos jóvenes como Visam. Y para aquellos que alguna vez formaban parte del ejército... ...la situación es aún más complicada. Ali, que prefiere no revelar su verdadera identidad, desertó hace años. No quería ser cómplice de tantos asesinatos. Solo quería irme. Pero cuando terminé el servicio militar obligatorio, no me dejaron hacerlo. Me retuvieron en el ejército un mes, dos meses, tres meses... ...no pude soportarlo más. Para los jóvenes que desertaron del ejército de Bashar al-Assad... ...o no cumplieron el servicio militar, el regreso a Siria no se les pasa por la cabeza. Temen acabar en prisión de por vida o incluso peor, ser torturados. He oído que algunos que regresaron para acogerse a la amnistía... ...y regularizar su situación en el ejército... ...acabaron en las comisarías, golpeados y torturados. Lo retienen un tiempo y los van pasando de un sitio a otro... ...dándoles palizas constantes. Luego entran en el ejército, sí, pero salir es imposible. La situación es muy mala. Conocemos historias de personas que vuelven para alistarse... ...y luego desaparecen en las comisarías. Pasan tres y hasta cuatro meses encerrados. Y muchas veces, ni vuelven. La guerra en Siria desplazó a más de la mitad de la población del país. Casi seis millones de personas encontraron refugio en los países vecinos... ...Jordania, Líbano, Turquía, Egipto e Irak. Países que ya de por sí sufrían una gran tensión política y económica... ...antes de recibir a millones de sirios... ...y que ya han respaldado la iniciativa de Rusia... ...para facilitar el retorno de los refugiados. De momento, la Agencia de la ONU para los refugiados afirma... ...que no apoya ni ayuda con ninguna iniciativa la vuelta a casa de los sirios. Es comprensible que la gente quiera volver. Pero desde la perspectiva del ACNUR, su regreso a Siria debe garantizar su seguridad y su dignidad. Algunas de estas personas están regresando, pero también hay muchos que se quedarán aquí. El operativo seguirá y seguirá habiendo necesidades. ¿Cree entonces que esta crisis está lejos de terminar? Siempre hemos dicho que lo que buscamos no es una solución humanitaria, sino una solución política. Con el avance imparable hacia la victoria de las tropas de Al-Asad... ...ha llegado el momento de que las autoridades de Damasco... ...ofrezcan las garantías suficientes para que vuelvan los sirios que aún permanecen en el exilio. ¡Bye! ¡Bye! Adiós.